Si supieras Que aun dentro de mi alma Conservo aquel cariño Que tuve para ti ¿Quién sabe si supieras Que nunca te he olvidado Volviendo a tu pasado Te acordarás de mí Los amigos ya no vienen Ni siquiera a visitarme Nadie quiere consolarme En mi aflicción Desde el día que te fuiste Siento angustias en mi pecho De si percanta ¿Qué has hecho? De mi pobre corazón Al cochorro apardonado Ya y el sol de la mañana Asombró por la verdad Como cuando estabas vos Y aquel perrito compañero Que por tu ausencia No comía Al verme solo el otro día También me dejó ¿Quién sabe si supieras Que aun dentro de mi alma Conservo aquel cariño Que tuve para ti ¿Quién sabe si supieras Que nunca te he olvidado Volviendo a tu pasado Te acordarás de mí Si supieras Que aun dentro de mi alma Conservo aquel cariño Que tuve para ti ¿Quién sabe si supieras Que nunca te he olvidado Volviendo a tu pasado Te acordarás de mí Música Hoy que la lluvia entriste Siguiendo esta la noche Que las nubes en derroche Tristemente veo pasar Y en mi mente La que lejos de mi lado El cruel destino borrado Solo por verme llorar Y a veces pienso Que tal vez mi desventura La causa de esta amargura Que no puedo soportar Quiero estar al lado de ella Para decirle que es bella Para decirle que nunca Podré dejarla de amar Pero estoy lejos de ti Sin saber como estará Si es que estás pensando en mí O no me recordarás No me recordarás de mi amor O no me recordarás de mi amor No me recordarás de mi amor